hola niñas y niños recordaros que cooperamos desde casa hoy les traigo ese bonito cuento de qué quiere ser lucas dice yo quiero ser pirata para ver el azul del mar y luego llega maría y dice yo quiero ser bombero para ver el rojo del fuego este es mi amigo tony dice yo quiero ser astronauta para ver el blanco de la luna llega cheque y dice yo quiero ser gigante para ver el amarillo del sol mar si yo quiero ser exploradora para ver el verde de la selva priscilla dice yo quiero ser extraterrestre para ver el naranja del planeta júpiter ahí arriba a cientos y miles de kilómetros luego llega jesús a nuestra amiga y dice yo quiero ser bruja para ver el negro de la noche y al final viene al barro que dice yo quiero ser aviador para ver todos los colores del arco iris colorín colorán el cuento se acabó pero antes de marcharse antes de irnos yo les digo yo quiero ser bibliotecario para leer todos los libros de la biblioteca así contaros bonitos cuentos y mi amiga maria luisa quiere ser cocinera para preparar todos los guisos y servirnos exquisitos platos y tú mi niña que quiere ser de mayor tu niño que quiere ser de mayor mayor quedaros con esa reflexión dormir y pensar que quiere ser de mayor sobra oficios médico enfermeros cocineros presidentes presidentes por supuesto que quiere ser de mayor chao